El periodismo colombiano despide hoy a uno de sus referentes más grandes, murió Germán Castro Caicedo. El reportero tenía 81 años y hasta sus últimos días trabajó en lo que lo hizo mundialmente conocido, los libros periodísticos con temas que investigaba en profundidad. Germán Castro Caicedo vivió su infancia en Zipaquira, el pueblo de la Sabana, donde nació el 3 de marzo de 1940. Apenas un par de décadas después, su vida ya había tomado el rumbo definitivo por cuenta del trabajo que parece haberlo elegido a él, el periodismo. Para 1967 ya era uno de los redactores estrella del diario El Tiempo, a cargo de temas judiciales y responsable de investigaciones que con frecuencia ocupaban la primera página. Se hizo un contador de historias sin duda alguna, con un prestigio desabueso infalible de relatos, que en 1976 pasó a la televisión y dirigió el que puede ser el primer programa periodístico de alto impacto y audiencia en Colombia, enviado especial. Estos son los Llanos Orientales, una inmensidad de tierras sin cercas ni montañas que ocupa la mitad del territorio nacional. Rápidamente el espacio fue un éxito rotundo y sus investigaciones, con las pesadas cámaras de cine, fueron lecciones de periodismo portátil. Pero la escritura y la irremediable costumbre de contar historias ya no lo abandonarían jamás. Por eso, perdido en el Amazonas, el libro de 1978 fue el primero de una obra compuesta por una docena de títulos donde hay verdaderos clásicos de las bibliotecas y las librerías colombianas. Mi alma se la dejó al diablo de 1982, el carina de 1985 o el hueco de 1988, su inolvidable y exitosa serie que le otorgó lo que todo quien se exprese por escrito aspira, lectores por millones. No hubo tema que quedara fuera del ojo agudo del reportero de Castro Caicedo, el misterioso y estremecedor relato que logró en La Bruja de 1994 o los temas de los tiempos más modernos como Operación Pablo Escobar de 2012 o Una Verdad Oscura del 2017 que fue adaptado a una exitosa y moderna serie de televisión. Su herencia, estas miles de páginas y marcar a una generación de reporteros que compartió redacciones con él y tantas ferias del libro donde hicieron fila por sus títulos y fue número uno en ventas. A través del libro surge lo que se llama la cultura, las diferentes culturas del país.